Aún lo extraño aunque me queme el alma No ha sido la primera vez que le he mentido He compartido cama con el silencio y la soledad Ya que más ropa he desnudado Todos mis sueños acabados Amaneció sin ti y yo he perdido el juicio El sol me ha dicho que no hay esperanza He malgastado el tiempo intentando dar sentido a todo esto Ya que más ropa he desnudado Todos mis sueños fracasados Estoy cansada Estoy cansada Duele 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 No Nunca podré comprender tanta tragedia por ti Si nadie sabe que sufro en silencio Nunca las olas ahogué con este llanto por ti Siento que estoy matando la vida No me arrepiento de estar viva Que no es lo mismo que llegar y robarte Con mil palabras solamente sin besarte No me arrepiento aunque miento de nuevo Si digo que muero Sin ser tú el motivo No volveré a escribir mis cientos ni lamentos Ya no me quedan versos ni argumentos He malgastado el tiempo intentando dar sentido a todo esto Y me despido con un beso Y con mis sueños fracasados Y tú te quitas un gran peso de la espalda Si te miento Estoy cansada Duele 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 No Nunca podré comprender tanta tragedia por ti Si nadie sabe que sufro en silencio Nunca las olas ahogué con este llanto por ti Siento que estoy matando la vida No me arrepiento de estar viva Que no es lo mismo que llegar y robarte Con mil palabras solamente sin besarte No me arrepiento aunque miento de nuevo Si digo que muero Sin ser tú el motivo No me arrepiento de estar viva No me arrepiento de estar viva No me arrepiento de estar viva